¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos pocas cositas hoy, pero había que mencionar estos anuncios porque algunas cosas son joyitas. Hoy Funko hizo el anuncio oficial de estas figuras por el 100 aniversario de Disney. Podemos ver esta especie de pop poster de Oswald. Esto sería una figura normal, no es exclusiva de ninguna tienda. Por acá ya tenemos puros Funko Pops. En cuanto a normales que no son exclusivos, tenemos a Walt Disney y Oswald. Oswald cuenta con versión Chase, básicamente se le agrega el sombrero y el bastón. En esta imagen se dejan ver dos exclusivos, uno sería Goofy en blanco y negro, exclusivo de Target. Y el otro mitad a color y mitad a blanco y negro que sería Mickey y exclusivo de Hot Topic. Entre estos anuncios también presentaron este momento del Hakuna Matata. Lo raro es que en esta imagen no especifican que sea exclusivo de Walmart y es exclusivo de esa tienda. Y el último anuncio entre todos estos sería este Funko Soda de Oswald. Podemos ver que cuenta con versión normal a color y la versión Chase que sería en blanco y negro. Lo raro de todo esto es que en estos anuncios oficiales estarían faltando muchas figuras que estuvimos viendo en las últimas semanas. Varios movie posters como el del mago de Oz, el de Mickey, también el de Blancanieves, Pinocho. Y también si no mal recuerdo estaría faltando Donald en blanco y negro, que también era exclusivo. La cosa es que varios de estos, en general los regulares que no son exclusivos de ninguna tienda, ya se pueden preordenar en páginas como Entertainment Earth. En general todo esto preordenando hoy, la fecha de lanzamiento que figura acá es para febrero del 2023. A excepción de Walt Disney que la fecha de lanzamiento que figura acá preordenando hoy es para junio del 2023. El moment de Hakuna Matata también ya se puede preordenar. Esta preorden está activa en Walmart. La fecha de envío que figura acá es para el 12 de mayo. Así que faltan unos 4 meses todavía para que se lance esto. De momento lo que viene siendo Goofy en blanco y negro, Donald en blanco y negro, que también en teoría ese va a ser exclusivo de Target, no están disponibles para preordenar en la página. Lo mismo pasa con el Mickey de Hot Topic, que es mitad blanco y negro y mitad a color. Tampoco está disponible por ahora. Y en cuanto a estas figuras y a dónde van a llegar a España, tenemos estos datos. Por lo menos el moment del Hakuna Matata, según veo acá, va a estar disponible en la Funko Europe. Goofy en blanco y negro va a estar en Alcalá Comics y Pop'n Fan Store. Mientras que Mickey mitad y mitad va a estar disponible en la Funko Europe. Entrando a la Funko Europe está casi todo disponible para activar la notificación. Así que bueno, por ese lado, ahí por lo menos van a encontrar todo. Aunque en general hay muchas figuras que no son exclusivas en alguna tienda, así que quizás esas en específico no se complique demasiado conseguirlas en distintas tiendas. Al parecer AAA Anime va a estar anunciando una nueva figura exclusiva en estos días. Probablemente en estos días o entre el 17 y el 20 de enero, que es cuando serían todos los anuncios del Funko Fail. Algunos comentan que puede ser una nueva Nezuko en esta ocasión en la canasta. Personalmente yo ya estoy algo saturado de este personaje. Comentan que esta figura exclusiva de Snoop Dogg va a estar disponible para comprar online en la Funko Shop el viernes 6 de enero. Tanto en la Funko Shop como en la tienda de Snoop Dogg esta que hizo en colaboración con Funko, ¿no? Ya casi para ir cerrando se dejó ver este Misterio Glow in the Dark, exclusivo de Entertainment Earth. Podemos ver que lo que brilla sería todo este efecto verde que trae como base, ¿no? Y en cuanto a Misterio es el mismo molde que salió para Amazon, solo que este no trae la base de ladrillos. Y además tiene la mano izquierda abierta. Otro que se dejó ver sería este exclusivo de la Funko Shop, un Rise del Mandalorian con Grogu. De momento no se sabe cuándo va a estar disponible para comprar este. Es más, de momento ni siquiera está disponible para activar la notificación. ¿Se acuerdan de este Goku con el Kaioken que vimos hace un par de semanas? Están comentando que podría ser una figura exclusiva de Vox Ranch y también podría lanzarse durante este mes, en enero. El otro día vimos y mencionamos el moment de Balrog vs Gandalf. Acá ya se dejó ver dentro de la caja y se puede ver que es un tamaño de un moment normal. Por lo visto Gandalf sería la versión de este Gandalf, pero la del Chabrito, en tamaño del Chabrito. También se llega a ver el sticker Special Edition y según he visto esto va a ser exclusivo de la tienda Popinabox. El otro día vimos este Iron Spider dentro de la caja, que sería el mismo Iron Spider que existe, solo que sin la máscara. Y sí, confirmamos es el mismo Spider-Man que ya existe hace más de un año, dos años. Y bueno, le cambiaron la cabeza, acá está sin máscara. En fin, de momento diría que eso es todo por ahora. A mí personalmente todos los anuncios que vimos de Disney, por lo menos, me encantó el moment. Es más, ya lo preordené. Este en específico y también los que vimos en su momento de Hades con Peña y Pánico o Scar con las Hienas, también espectaculares. Y ya por otro lado, tengo muchas ganas de que llegue el Funko Feir ahora para mediados o fin de enero. Tengo muchas ansias por ver todo lo que van a anunciar. En fin, ahora sí yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego.